¿Qué tal Anime Gamers? Espero que estén super genial el día de hoy. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo super contento porque ya tenemos la actualización cada vez más y más de Saint Seiya Next Dimension en Saint Seiya Awakening. Así es chicos y como pueden ver esta es la fantástica pantalla de inicio de este juego y podemos ver al caballero, al treceavo caballero dorado a Odiseus de Ofiuko que está en la parte de arriba y luego en la parte de abajo tenemos a Aon y a Suikyo de Garuda así es chicos y luego a Kronos también del otro lado y bueno al mismo tiempo tenemos a Seiya en el estado que lo dejó Aves y bueno la Atena que ya no tiene el cabello largo así que vamos a checar como que es las nuevas actualizaciones, lo que tenemos, tenemos una nueva actualización así es así que sin más pues comencemos chicos. Este se va a poner muy interesante, hace un buen ratito que no subía videos y bueno me disculpo por eso he estado bastante ocupado con varias cosas personales pero bueno ya estamos de regreso aquí en otro video más chicos y chicas vamos a ver, vamos a ver cuál es el siguiente video. y hay un personaje nuevo así que esto va a estar muy 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 genial chicos vaya mal mensaje me sacaron de la legión porque pues ya prácticamente no he estado en el juego pero está bien no importa ya haremos algo nuevo después vamos a reclamarlo todo así que para no perder más tiempo y que el video no se haga eterno son muchísimas cosas chicos ya está ok vamos a cobrar esto luego vamos a comprar aquí en la tienda un paquete especial no esto no es aquí está bien esto de aspectos estos paquetes que es lo que nos darán estos paquetes es por tiempo limitado así que si vamos a comprar por supuesto que sí que más otro paquete aquí nos entrega otras dos gemas astrales así que vamos a decirle que sí luego tenemos este otro que igual de igual manera nos entrega otras dos paquetes astrales así que de una vez vamos a comprar tres chicos bien esto se está poniendo interesante demasiado interesante chicos bueno así ya lo tenemos y vamos a ver vamos directo a las invocaciones chicos bueno aquí tenemos a shijima de virgo las cuatro puertas del buda las cuatro puertas del buda Bueno, veamos... Hace un tiempo me acuerdo que en Xion era donde estaba lo interesante, ¿no? Así que en Virgo... En Aries quería avanzar... Vamos a ver si todavía seguimos con la buena... En Aries, así que vamos a revisar... Bueno, no, no está tan bueno ahí... Así que bueno, ya está... Ahora vamos con el siguiente... Esta sí la vamos a hacer especial, chicos... Vamos por ello... Y tengo otras 10 especiales para invocar... Así que vamos a ver si nos... Toca la buena de encontrar a Shijima de Virgo... Aquí está Virgo... Bien... Vamos a invocar a 10 de un golpe... A ver qué pasa... Me salió un Fenicitaciones... Quiere decir que algo bueno me van a dar... ¡Oh, bien! Me dieron Athena... Excelente, chicos... Yo no tenía Athena... Me han dado una Athena... ¡Muy bien! La diosa Athena... La diosa Athena... Bien, esto es genial, chicos... Bueno, ya me dieron algo bueno... Y eso es una muy buena señal... Inclusive... Si yo quiero puedo compartirlo... Y al compartirlo... Bueno, me dan gemas... Vamos a descartar... Ok... Excelente, chicos... Veamos... Debe de haber otras cosas más... Aceptar... Vamos de nuevo con Virgo... Otras 10 invocaciones... Esto está interesante, chicos... Vamos allá... Bueno, esta vez ya no salió nada... Y no invoqué 10... Vamos a invocar esas 4... Esas 4 primero... A ver qué tal... Me dieron reloj... Viene de suponerse... Vamos a buscar... A ver si hay un poquito más de suerte... En otras consideraciones... Tenemos una más... Así que vamos a revisar... Veamos... Veamos por aquí... Si nos vamos con Athena... Que es el personaje... Que nos acaban de dar... Ok... El Príncipe Marino... Ok... No me gusta esto... Bien... Vamos allá... Vamos allá, chicos... Esto tiene que salir bien... Bueno, al parecer... No nos van a dar un reloj... Y eso ya es ganancia... Así que... Yo creo que podemos revisar aquí... O ir nuevamente... Y revisar en Virgo... A ver si nos entregan 10... Veamos... Vamos a invocar de 10... Que salga el letrero, chicos... Bueno, no sale ningún letrero... Así que... Seguramente no nos darán nada interesante... No... Definitivamente no... Pero bueno... No importa... Así que... Bueno... Ya nos dieron una Athena... Y eso es bastante bueno... Ok... Bueno... Ya nos empiezan a dar cosas más buenas... Así que... Hay que quedarnos allí... Todavía hay algunas invocaciones más... Que nos van a entregar... Así que eso está bastante interesante... Chicos... Vamos a ver... Hay que reclamar aquí... Bien... Ah... Luego vamos aquí... Ah... Bueno... Aquí tenemos batalla... Energía infinita... Esto está interesante... Ah... Ok... Oh... Aquí tenemos reclutamiento... Y tenemos Artemisa, chicos... Porque eso sí... Ya tenemos... Muy cerca Artemisa... Así que bueno... Esto se está poniendo tan interesante... Chicos... Vamos a reclamar más gemas... De invocación... De invocación... Esto... Muy bien... Vamos por otra más... Ok... Bien... Vamos a ver cómo nos va en esta ocasión... Bien... Tenemos cuatro... Así que vamos a empezar a buscar... Estamos en Virgo... Así que... Ya empiezan a dar las cosas buenas en Virgo... Y al parecer... Va a salir otra cosa... Oh... Muy bien, chicos... Me dieron otro Mew de Papilón... Genial... Ya puedo elevar las habilidades de mi Mew de Papilón... Ya puedo elevar las habilidades de mi Mew de Papilón... Así que eso es bastante interesante... 30 gemas más... Y esto se está poniendo muy, muy interesante... Chicos... Veamos... De ahí de los de ese feo... Bien... Bien... Veamos... Ah... No... Están entregando... Personajes que no necesito por ahora... Y me perdí de la de Orfeo de la Lira... Veamos... Bueno... Pues vamos ahorita... A una batalla, chicos... Energía infinita... No está disponible ahorita... Por la hora... Pero vamos a ver... Fiesta... Eso todavía nos quedan algunas cosas que revisar... Así que... Está el polvo especial... Bien... Los corazones... Fortalecer... Bueno... Eso no, ahorita no... A ver... Vamos a buscar aquí en Campo de Honor... Y así es, chicos... Tenemos a la fantástica Artemisa... Así que la vamos a utilizar... Vamos a ver... Vamos a abrir... Lo que es alineación... ¿Tenemos que agregar Artemisa, chicos? No... Esto más para acá, sin duda... Veamos... Aquí está esta diosa... Esta diosa fantástica... Muy bien... Hay que agregarla... Hay que integrarla aquí al equipo, chicos... Porque esto se va a poner... Muy, muy interesante... Así que vamos a ver... Vamos a agregar velocidad... Ordenar... Bien... Alineación... Sí... Hay que guardar... Y luego aquí le vamos a dar un Cosmo... Vamos a asignarle... Bueno... Vamos a asignarle Jacinto... Y luego en velocidad... Vamos a aumentar su velocidad a 92... A ver qué tal nos va con esto... Luego vamos a darle guardar... Y vamos a una batalla, chicos... Y después de ahí... Pues vamos a terminar con el video de hoy... Lo que quiero es que chequen... Que prueben a esta Artemisa... Así que... Bueno... Vamos a ver... Y también vamos a ver... Ahorita una de sus escenas... En fin... Esto se está poniendo muy interesante... Excelente... Ok... Me da varios... Seleccionar varias cosas... Puedo escoger Luna Fantasma... Resplandor de Luz de Luna... Privación Divina... Luna Fantasma... Astucia de la Luz de la Luna... Privacidad Divina... Mmm... No sé qué... Privación Divina... No sé qué utilizar, chicos... Vamos a utilizar... Luna Fantasma... A ver qué tal nos va... Vamos a utilizarla sobre uno de ellos... Se ve... Súper genial... Uy... Se le hizo bastante... Daño, chicos... ¿Vale? Un saludo. Si... ¿Vale? ¿Vale? Me da rival a los 10. ¡Vale? Ну, bueno... Pues... ¡Vale! ¡Vale! Vale! ¡Vale! ¿Vale! vamos bien, veamos vamos, actúa rápido oh, esto se ve genial chicos está empeñado en asesinar a mi Hades bien, veamos a quien más le podemos matar y nos vemos oroca 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 Te acabas de meter en un terrible problema Shagoryuha A ver que les parece esto Seguiremos 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 ¡Suscríbete al canal! Esto se acaba aquí y ahora ¡Hemos ganado chicos! Fue un impresionante equipo De hecho chicos, la verdad Eso estuvo bastante genial Esa fue una de sus habilidades Así que eso fue interesante Pero si quisiera ver Las demás habilidades con las que cargan Así que está bastante interesante Vamos a hacer una más Y ahora vamos a revisar Las otras habilidades que tiene Artemisa Al parecer la primera fue muy muy buena Así que Ya veremos Esto se va a poner muy interesante Chicos, muy interesante Veamos La hermosa Artemisa Y estos van a tener miedo de Niades Seguramente Aunque quién sabe Tiene unos personajes demasiado poderosos Chicos Bien, veamos Vamos ahora con las segundas habilidades de Artemisa A ver qué tal nos va Hay que acabar ya sea con Hades Porque Hades es muy peligroso Aunque tiene personajes sumamente peligrosos Sabía que iba a hacer eso De cierta manera ayuda a que se concentren demasiado en Niades Dios, sí ¡Vale! Dios, sí Vivir Dios, no Él 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 Está bien, sigan pensando que mi carta del triunfo va a ser Ades. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!